Restaurante Barra Vieja lo invitamos a saborear pescados, arrandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan. Omar Jalil Flores Majul, presidente municipal de Taxco, encabenzó la quinta sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Capat, en la que se trató sobre los avances físicos de los trabajos que realiza el ayuntamiento en beneficio de la población sobre el abastecimiento de agua potable. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más, en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.